¡Hola! ¿Te cuento un cuento? En la selva de Maluba vivía Moscata, la mosca que rugía como un león. Descubrió su particular habilidad siendo muy pequeñita, y cuando se hizo mayor, viajó a las lejanas tierras de Maluba donde nadie pudiera conocerla. Nada más llegar, ¿qué crees? Lanzó sus temibles rugidos, aquí y allá asustando a todos. Siempre hacía lo mismo, se escondía tras unos matojos y rugía amenazante. Luego volaba rápidamente tras la espalda de su víctima y volvía a rugir. Esperando ver a un temible león, nadie reparaba en la pequeña mosca que repetía estas y otras cosas parecidas, al tiempo que se burlaba diciendo ¡Jamás me llegarás a ver! Soy Rután, el más rápido y fuerte de la selva. ¿Ves? Podría destrozarte de un zarpazo antes de que te dieras cuenta. Ahora, ¿tienes miedo? Haces bien, porque soy el león más fiero que existe. Finalmente, aterrorizados todos los animales, terminaron aceptando al león Rután como el rey de la selva de Maluba. Mustaka se dedicó entonces a vivir alegremente. Tenía todo lo que quería y cuando algo le faltaba o buscaba diversión, no tenía más que rugir ferozmente y realizar un par de trucos. Pero un día apareció por allí Tugatuda, una tortuga un poco loca. Según contaban, había estado trabajando años en un circo con los humanos y aquello la había dejado majareta perdida. Muscatá no dejó pasar locación de burlarse de la recién llegada y preparó sus habituales sustos. Pero nada más oír los rugidos y amenazas del invisible león, Tugatuda comenzó a morirse de la risa. ¡Ja, ja, 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 Era la primera vez que alguien se atrevía a tratar así al temible rután Y seguro que el ferozísimo león no tendría piedad de ella Muscata, sin embargo, como no podía morder ni golpear a la tortuga No tenía otro remedio que seguir rugiendo y amenazando Pero la loca tortuga seguía riendo Sin hacer caso de las furiosas advertencias del león En unos minutos quedó claro que el león no iba a hacerle nada, nada de lo que decía Ni un atrevido pajarillo sino los chistes de Tugatuga sobre el león Muscata también trató de asustar al pajarillo con sus amenazas Pero tampoco pudo cumplir nada Y poco a poco otros animales se fueron uniendo al grupo de burlones Finalmente todos se reían del invisible rután Llamándole cosas como el león que asustaba pero no mordía Un rey con mucho rugido y pocas nueces O el gran león rey fantasma, ese que nunca hace nada Y así acabaron los felices días de Muscata, la mosca que rugía Que amenazó y mintió tanto, tanto Que cuando llegó el momento de cumplirlo Pues no podía Seamos muy felices siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!